¡Pomni, te has vuelto loca! Deja de perseguirme. Huye de aquí antes de que me queje con Kane de que me estás espiando de nuevo. Y también le diré a Kane que me estás persiguiendo. Si no hubieras estado espiándome, no te estaría persiguiendo en este momento. Estás cruzando la línea. ¿Cuántas veces te he dicho que no me spies? Hola, Kaufmo. ¿Qué haces aquí? Yo veo que tienen problemas. Si quieres, te ayudo a espiar a Pomni con menos dificultad. Ven aquí. Tengo un pasillo secreto bajo la casa que lleva directamente a la casa de Pomni. Saldrás allí y ni se dará cuenta. Podrás verla todo el tiempo cuando te da la gana y sin que se enoja cada día. ¡Guau, qué cool! Ya estoy bajando. Me voy directamente allí. Muchas gracias, Kaufmo. No sabía que eres un buen amigo. Jaja, de nada. Que te vaya bien. ¡Guau! Debería preguntar a Kaufmo por el mapa. ¿Cómo encuentro la salida a la casa de Pomni? Él seguramente ya aprendió todas las rutas, pero yo no tengo ni idea por dónde ir. Simplemente voy a seguir por aquí. A ver si encuentro otra escalera. Voy a la izquierda a ver qué hay allí. ¡Oops! Por aquí no paso. Parece que por acá tampoco. A ver, ¿yo ya estaba aquí? Chicos, ¿qué pasa? Estoy perdido. No entiendo ni a dónde ir. Esto es la casa de Pomni. No parece. Hay una escalera. A ver a dónde me llevará. Espero que por aquí salgo directamente al baño de Pomni. Así no me verá. ¡Ay, me perdí! Resulté afuera. Pomni, veo que siempre están discutiendo. Díganme, ¿qué podría pasar en sus vidas que considerarían lo peor? Probablemente lo peor sería si nos volviéramos pareja y estuviéramos siempre juntos. ¡Me volverías loco! ¡Oh, chicos! Ahora sé qué travesura hacerles. ¡Los maldigo ahora! No pueden alejarse más de unos pocos pies el uno del otro, porque si la distancia entre ustedes aumenta, serán electrocutados tan severamente que su vida terminará instantáneamente. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué has hecho, Kaufmo? ¿No puedo vivir junto a esta chica por más de diez minutos? Payaso, te atraparemos y te vengaremos. ¡Oh, Dios mío, Pomni! ¿Te das cuenta de lo que ha pasado? ¡Sí! ¡Me doy cuenta! Ahora tendré que ver tus dientes amarillos malolientes el resto de mi vida. Mejor corramos hacia Kane. Tal vez él pueda ayudarnos. Corramos muy cuidadosamente para no quedarnos atrás uno del otro y no crear una gran distancia entre nosotros. Kane, sal de tu circo. Estamos en grandes problemas. ¡Hola, chicos! ¿Qué problema hay ahora? ¿Qué pasó? ¡Ven aquí! ¡Te contaremos todo! ¡Cuéntame! ¿Qué estáis haciendo aquí? Kane, tenemos noticias terribles. No lo creerás. Y nos cuesta creerlo también. Nos encontramos con el payaso Kaufmo. Nos lanzó alguna poción y ahora siempre tenemos que estar juntos. ¿Y por qué tienen que estar siempre juntos? Solo sepárense y listo. ¿Cuál es el problema? ¡No podemos separarnos! Porque si la distancia entre nosotros supera unos pocos pies, recibiremos una descarga eléctrica muy fuerte y nuestras vidas terminarán. Así que no nos golpees, Kane. ¡Oh, no me sorprende! Siempre se meten en algún problema. No pueden vivir pacíficamente y aquí vamos de nuevo. ¿Y cómo se supone que debo ayudarlos ahora? Bueno, sí. No podemos vivir pacíficamente. Entonces, ¿qué nos dices que hagamos ahora? Yo mismo no sé cómo ayudarlos. ¡Oye, Raji! ¡Deja de jugar con tus castillos de arena! Como siempre, están sufriendo por tonterías completas e imprudencias. No me interesa en absoluto. Resuelvan sus problemas ustedes mismos. Tengo que prepararme para una cita. ¿Una cita? Dime con quién. ¿Qué quieres decir con quién? Tengo una cita pronto con Kinger. ¿Quieres decir que tu Kinger viene pronto? Claro. Viene pronto. Pero solo si nuestros espectadores dan muchos likes y se suscriben a nuestro canal. ¡Oh! ¡Qué vergüenza siento ahora mismo! Pero supongo que realmente necesito acostumbrarme. ¡Estaré lleno de vergüenza! Realmente espero que Kane encuentre una solución a nuestro problema. De lo contrario, no puedo vivir así el resto de mi vida. ¡Dios mío! Ahora ambos estamos al lado del inodoro y el jacuzzi. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? No sé qué hacer. No puedo soportar estar cerca de ti. Solías espiar todo el tiempo. Bueno, ahora tengo que espiar legalmente. Me asusta y me deprime tanto. Está bien. Realmente necesito usar el baño ahora. ¡Adelante! ¡Ve al baño! No puedo usar el baño mientras estás parado junto a mí. Mira, hay una cortina detrás de ti. Rómpela y colócala justo frente al inodoro. De esa manera no podré espiar. Parece que ha funcionado bastante bien. Pony, ¿ya casi terminas? Por tu culpa no puedo concentrarme. Nunca he usado el baño con un chico antes. Está bien, esperaré. Pero se me está agotando la paciencia. Supongo que me bañaré en el jacuzzi mientras espero. Jax, ¿de verdad estás nadando en la piscina solo para espiarme? Da la vuelta, por favor. Está bien, daré la vuelta, pero aún estoy cerca de ti. Jax, finalmente terminé con todas mis cosas de baño. Me siento un par de libras más ligera ahora. ¡Finalmente has terminado! ¡Vamos, entra en el jacuzzi, lávame la espalda y bañémonos! Está bien, bañémonos y lavémonos juntos. ¡Tú, Pony! ¡Solo estaba bromeando! ¿No sabías de papel higiénico? Prefiero lavarme aquí bajo el grifo que escucharte. Eres tan sucio que es disgustante bañarme contigo. Pensé que eras ordenada y limpia. Saldrás volando por la ventana por decir eso. ¡Hey! Si me arrojas por la ventana, perderás tu vida también. Está bien, ja. Siempre me pongo ropa limpia. Está bien, cambiaré más tarde. Vamos con Kane en lugar de eso. Tal vez haya descubierto cómo romper el hechizo. ¡Oh, chicos! Se lavaron rápidamente. Kane, no puedo más. Estoy cansado de vivir con este Jax. Siempre está espiándome. Si voy al baño, también me espiarías. Realmente no deberían estar juntos. No tengo una solución para este problema. Así que o bien van a Kaufmo y negocian con él, o se quedan a más de tres cuadras el uno del otro y se despiden de la vida. Así que, chicos, decidimos seguir el consejo de Kane y ahora nos dirigimos a Kaufmo para tratar de negociar con él por una tarifa. Tal vez rompa el hechizo. Creo que es la mejor idea. Espero que nos ayude por una bolsa de zanahorias. Kaufmo siempre aparece cerca si hablas de él, así que espero que esté escondido por algún lugar cercano. Ahí lo veo. Oye, payaso, has estado molestando demasiado a mis amigos. Si esto vuelve a suceder, golpearé tu sombrero con mi bastón. Así que, chicos, veo que aún son inseparables. Sí, no podemos separarnos. Todo por tu culpa. Siento que has venido a mí con una propuesta. Hagamos un trato, payaso. Proponemos una competencia, un juego. Si ganas, Pumny y Jax estarán unidos para siempre. Pero si ganamos, quitas la maldición. ¿Cómo puedes decidir nuestro destino con algunos juegos? No quiero pasar mi vida al lado de este conejo maloliente. Preferiría salir con Kaufmo que estar atrapado contigo para siempre. ¿Qué dices, payaso? ¿Aceptas el desafío? Acepto tu desafío. Seguro ganaré esta prueba. Por cierto, ¿cuál es el primer desafío? Tengamos solo dos tareas, como quién puede nadar más rápido a través del río y quién puede llegar más rápido al tope de la montaña rusa. Creo que estarás de acuerdo. Interesante. ¿Quién será mi compañero para la segunda tarea? No pueden ir juntos. Kane estará contigo como de costumbre. Soy el último en enterarme. Lo siento, Kane. Bueno, comencemos con el primer desafío. Vamos todos a la playa. Genial. Estoy lista para nadar. Estoy seguro de que ganaremos este desafío. ¿Qué podría salir mal? Te daré una ventaja porque estoy tan seguro de mis habilidades que puedo cruzar todo este lago en solo unos segundos. Solía ser atleta por mucho tiempo. No hay tiempo para hablar. Vamos. Vamos, Pumny. Nada tan fuerte como puedas. Empuja como un atleta. ¿A dónde vas, Pumny? Es a la derecha. Parece que no debería haber dado una ventaja. Ahora están adelante y yo estoy detrás. Apúrate, Pumny. Gira y vuelve antes de que el payaso te atrape. Cuidado. Estoy a punto de alcanzarte como Lightning McQueen. Todavía no he truestrado en ritmo. Vamos, chicos. Pueden hacerlo. Creo en su victoria. Tienes que llegar primero. Jai, Jax, lo hicimos. Y tú, payaso, todo lo que puedes hacer es presumir. Deberías haber trabajado más en tus brazos para nadar, perdedor. Te vencimos. Solo queda un desafío y luego finalmente levantarás nuestra maldición. Pero no importa. Espero ganar en el segundo desafío. Eso salvará mi reputación. Estoy seguro de que venceré a todos. Oh, Pumny, tengo la sensación. Esto va a ser difícil ahora. Apresurémonos antes de que cambien de opinión, porque voy a ganar este desafío. Así que el payaso y yo competiremos en este desafío. Tú, Jax y Pumny, vayan a la montaña ahora. Tengo otra prueba en vez de correr rápido. Debemos subirnos todos y Pumny y Kofmo deben tirarse abajo a la piscina. De acuerdo. ¿Listo para la derrota, payaso? ¿De qué estás murmurando? Te venceré. Veo tus viejas piernas frágiles. Estoy segura de que mis piernas fuertes pero cortas las vencerán. Comencemos el desafío en cuenta regresiva. Uno, dos, tres. Ya. Vamos, te venceré. Patético payaso, con piernas cortas como un conduction. Sí, chicos. Quiero usar una táctica increíble para la carrera. Me ayudará a ganar. Usaré un método secreto que usé en los años 90. No hay duda sobre el ganador. Seré yo. Chicos, escriban en los comentarios quién creen que ganará este desafío. ¿Yo o el payaso? ¡Ja, ja! Chicos, ya estoy subiendo como un mono, sintiendo el sabor único de la victoria. Ahora sentirás el sabor de perdoria, porque yo ganaré. Subiré primera y me saltaré primera. No podrás alcanzarme porque ni siquiera estás cerca de ganar. Sí, apresurémonos. No puedo esperar para ver quién gana entre nuestros participantes. ¿Listo para la derrota, payaso? Llegamos juntos. Nadie ganó. ¿Ah, sí? Entonces ahora sígueme para saltar a esta piscina. El que se tira más lejos ganará todo el sorteo. Apuesto que tienes miedo de tirarte, así que voy primera. Ayúdenme, chicos. ¡Suscríbanse al canal! ¡Yujú! ¡Ya estoy abajo! ¿A qué estás esperando, Kaufmo? Tírate a la piscina ya. No te vamos a esperar todo el día. Ahora tírate, Kaufmo. Parece que no llegó a la meta. Denle like al video si esperaban que Pumni ganara. En realidad, llegué primera. Ahora, según lo acordado, debemos separarnos y se levantará. Soy un verdadero profesional. ¡Wow, Pumni! Incluso yo aplaudiré por eso. He visto mucho, pero esto es algo nuevo para mí. Ahora bajamos todos. Sí, Kaufmo no tuvo éxito y lo vencimos. Denle like y suscríbanse al canal si no esperaban un giro así. Creo que esto debería estar en todas las noticias del mundo, así que compartan este video con sus amigos. Está bien, Kane, bajemos, pero nada de cosas extremas esta vez. Todavía no puedo superar que Pumni se haya echado al agua debajo. Fue simplemente increíble. Apuesto a que cada uno de nuestros espectadores disfrutó de ese salto espectacular. ¿Vieron, chicos, que bien aterricé? Ya me imaginaba tumbada en la sala de emergencias con una pierna rota. Pero no, estoy viva y bien. Es simplemente increíble. ¡Pumni! Incluso cuando el payaso lo vio, simplemente saltó después de ti y se estrelló. Sí, chicos, lo hice genial. Solía practicar clavados durante 10 años cuando era joven, así que no es sorprendente. Apurémonos y celebremos ese maravilloso salto con una deliciosa soda fría. ¡Qué astutamente nos curó el payaso! Realmente creíamos que no podíamos alejarnos más de tres cuadras el uno del otro. Deberíamos haberlo comprobado de inmediato si era un mito o verdad. De hecho, yo supe de inmediato que era una mentira y su gestión propia. Solo quería que pasaran tiempo juntos y se reconciliaran. Pero lamentablemente terminó en un desafío con el payaso. Ni siquiera estoy enojado contigo, Kane. Porque después de tales hazañas, Pumni y yo probablemente seremos mejores amigos. Y tal vez incluso lleguemos a ser pareja después de lo que nos pasó. Realmente nos hicimos amigos y arreglamos nuestra relación gracias a ti, Kane. Pero también fuiste genial, Pumni, al engañar al payaso para que saltara detrás de ti desde el puente. No todos pueden hacer eso. Si le dan muchos likes y se suscriben al canal, en el próximo episodio invitaremos a un nuevo personaje que saldrá en una cita con rata. Gracias por vernos, denle likes y comenten. Hey chicos, hoy quiero hacerle una broma a Pumni. Primero tengo que comprobar si está en casa. Tengo que acercarme sigilosamente para que no me vea. Oh, sí. Pumni está en casa y no tiene ni idea de que la estoy observando. ¿Es hora de vigilar a Pumni? Oye chicos, se me ocurrió una idea para la broma. Necesito ir a casa de Kane y ver qué está haciendo. Apuesto a que puede ayudarme. No creo que Kane se niegue a ayudar a un amigo. Kane, necesito tu ayuda, hombre. Hey Jax, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo ayudarte? Quiero hacerle una broma a Pumni. ¿Te apuntas? Oh, seguro. Las bromas son divertidas, Jax. Espero que no sea una broma maliciosa. Todo bien. Sígueme y te pondré al tanto del plan. Está bien, Jax. Hagámoslo. Iba a tocar la batería hoy, pero supongo que eso puede esperar hasta después de gastarle una broma a Pumni. Está bien, chicos. Si quieren vernos hacerle una broma a Pumni, denle un buen golpe al botón de me gusta y suscríbanse al canal ahora mismo. También pueden dejar un comentario con su idea de broma. Kane, el plan es simular que estoy ahogándome y Pumni tiene que venir a salvarme. Tú irás a su casa y la llamarás mientras yo estaré nadando en la piscina. Ella saltará para salvarme. Y luego simplemente relajaremos y nadaremos en la piscina juntos. Sí, también me gusta esta broma, Jax. Creo que después de la broma la pasaremos bien juntos y descansaremos en nuestro asombroso circo digital. Quédate aquí y yo iré a llamar a Pumni para que venga a salvarte. Volveré pronto, Jax. Está bien, chicos. Ahora ella está en casa. Tengo que llamarla para que venga a la piscina y decirle que Jax está en peligro, que se está ahogando y que necesito su ayuda. Hey, chicos. Ya hay. Acabo de terminar de limpiar mi casa y ahora está todo ordenado. Oh, Dios mío, Kane. Me asustaste. ¿Qué pasa? Hey, Pumni, sal rápido. Necesito tu ayuda. Hay una situación muy mala. Kane, ¿puedes decirme qué está pasando? ¿Por qué estás gritando? Aquí está el problema. Tenemos un gran problema. Jax se está ahogando. Oh, Dios mío. Ayuda. Ayuda, chicos. Ayuda. Vamos. Salga del agua de una vez. Voy a ayudarte. Voy a tirarte a la orilla. Oh, gracias, Pumni. Me salvaste. Jax, ¿estás bien? ¿Cuánto tiempo estuviste bajo el agua? Me caí hace poco y necesitaba tu ayuda. Muchas gracias, chicos, por ayudarme. Pumni, mira lo que tengo. Oh, Dios mío. Jax, ¿por qué te llevaste mis pantalones? Devuélvelos. Te acabo de salvar. No te los devolveré tan fácilmente. ¿Realmente creíste que me estaba ahogando? Kane, ¿estás involucrado en esto también? ¿Me engañaste para que viniera aquí y él pudiera robarme los pantalones? No, por supuesto que no. Jax dijo que quería gastarte una broma, pero no dijo nada acerca de robarte los pantalones. Tenemos que atraparlo. Vamos a correr tras él. ¡Ten cuidado! ¡Está tramando algo nuevo! Ustedes no me atraparán. ¡Correré lejos de ustedes! Kane, agarra un carrito y persíguelo. Yo te seguiré. Oh, no. Se está escapando y no será fácil atraparlo ahora. Realmente quiero enseñarle una lección a Jax. No solo ha gastado bromas contigo, sino también conmigo. Sí, pero primero debemos atraparlo. Apúrense, chicos. Tenemos que seguirlo. Atrápalo. Atrápalo. Está tan cerca. Se está escapando del circo y se dirige hacia los toboganes. Tenemos que interceptarlo en el camino y no dejarlo escapar. Kane, ¿has pensado en cómo lo castigaremos cuando lo atrapemos? Todavía no, pero primero debemos atraparlo. Puede escaparse de nosotros. Ahora tengo que saltar tras él. Sí, Pomi. Saltemos tras él. Creo que lo atraparemos pronto. Sí, Pomi. Sé que le tienes miedo a las alturas. Olvidaste que nuestro increíble circo digital se actualizó recientemente. Ahora puedes saltar desde esa colina directamente al agua. Está bien, Kane. Se me olvidó por completo. ¿Por qué corres tras mí, entonces? Estoy totalmente agotado. No puedo correr más. Necesito un descanso. Creo que Kane alcanzará a Jax mientras descanso y luego seguiré persiguiéndolos. Chicos, ¿qué es esto? Parece alguna especie de poción. ¿Debería usarla? Oh, Dios mío, chicos. ¿Qué me pasó? Espera. Esto no puede ser. Miren. Me he convertido en Kaufmo. Supongo que no debería haber usado esa poción. Ahora parezco Kaufmo. Esta poción es muy peligrosa. Hoy Jax me gastó una broma. Y ahora puedo gastársela a él. Chicos, vean qué aspecto tan aterrador tengo. Bien. Necesito encontrar a Jax. ¿Dónde podría estar? Creo que está en su casa como de costumbre cuidando su zanahoria. Creo que realmente puedo asustarlo. Oh, ahí están. Jax y Kane acaban de salir de la casa. Oh, Dios mío, es Kaufmo. Corran rápido. No. Kane, esto es muy peligroso. Está justo aquí. Necesitamos correr más rápido. Ajá, chicos. Soy yo, Pumni. Quería gastarle una broma a Jax porque él me hizo una broma a mí hoy. Jax, pensaste que eras el único que podía bromear conmigo. Y ahora te hice una broma. Pumni, eres realmente tú. ¿Qué te pasó? No entiendo. Realmente pareces Kaufmo. Kane, creo que esto es realmente extraño. ¿Necesitamos correr más rápido hacia la nueva atracción, Jax? Te atraparé y recuperaré mis pantalones. ¡Ja, ja! Ahora estoy corriendo como tú. No creo que puedas alcanzarnos. Kane, apúrate. Toma un bote del cofre. Necesitamos alejarnos de aquí lo más rápido posible. Sí, amigo mío, sígueme. Creo que podemos escapar en botes sobre el hielo y ella no encajará en el bote. ¡Por favor, me están alcanzando! ¡Vamos, chicos! Solo encontré una extraña poción cuando corrías lejos de mí y me convertí en Kaufmo. ¡Esto es realmente malo! Corramos a tu casa rápidamente. Pensaremos en algo. Necesitamos salvar a nuestra amiga Pumni. Kane, ¿crees que podemos idear algo para salvar a Pumni? Creo que si hay una poción que la transformó, debe haber otra poción que pueda cambiarla de vuelta. Solo necesitamos encontrarla antes de que nos alcance, ¿verdad? Nuestra amiga usó esa poción y se convirtió en Kaufmo. ¿Dónde podemos encontrar el antídoto? En este increíble circo digital hay una cueva muy interesante detrás de mi casa. Hay un cofre protegido por trampas y es muy difícil llegar allí. Ahí es donde deberíamos revisar. ¿Podemos pasar esas trampas sin ser alcanzados? ¿Y qué pasa si la poción no está allí? ¿Dónde la buscaremos entonces, Kane? Definitivamente se nos ocurrirá algo, pero primero vamos y revisemos el lugar que te mencioné. Sígueme, Jax, y no te quedes atrás. Te mostraré esta cueva. All right, Kane. Vamos rápido. Necesitamos traer de vuelta a nuestra amiga. Oh, sí, Kane. Esto es realmente aterrador. Tendremos que tener mucho cuidado para evitar las trampas y llegar al cofre. Ya he trazado una ruta segura y podemos llegar al cofre sin problemas. Tan pronto como tengamos la poción, debemos alejarnos de allí inmediatamente porque no sabemos si hay alguna trampa. Bien, Kane. Tú guía el camino y yo te seguiré. Solo sígueme con mucho cuidado. Estas cuevas son realmente peligrosas. Bien, atraviesa, atraviesa. Sí, lo hicimos. Estamos casi allí y pronto podremos ayudar a Pomni. Espero que Kaufmo no haya hecho nada en nuestro mundo mientras estábamos fuera. Creo que todo estará bien. Le daremos la poción curativa y volverá a ser nuestra amiga, no ese monstruo. Genial, he salido. Date prisa, Jax. Estoy demasiado asustado, Kane. Así que estoy siendo muy cuidadoso. Ve a... Bien, necesitamos llegar a mi casa y luego idearemos un plan sobre cómo usar la poción. Sí, definitivamente necesitamos un buen plan. No derrotaremos a Kaufmo tan fácilmente. ¿Cuál es nuestro plan? ¿Qué vamos a hacer para salvar a Pomni? El plan es muy simple. Mira, Jax. Tú la atraes aquí, ella corre detrás de ti, luego corres por las vías y rodeas detrás de ella. No podrá pasar por este túnel. Es demasiado grande. Mientras tanto, yo rodearé contigo y le lanzaré la poción. Y ella volverá a ser Pomni. Bueno, entonces me voy a llamar a Pomni. Tengo una misión realmente importante ahora. Debo salvar a mi amiga y no ser atrapado por calmo. Espero poder hacer esto, chicos. Los esperaré en la playa. Creo que vendrá aquí pronto. Realmente espero poder salvar a Pomni. Y después iremos a una cita con ella. Y nadaremos en la piscina. Sí, es realmente genial. Pomni, detente. No tienes que hacer esto. Todavía eres mi amiga. ¿Por qué actúas así? Pomni. No, no eres un monstruo. Eres mi amiga. No quiero pelear. Entiende que no quiero lastimarte. Entiendo, pero no puedo controlarme. Este monstruo, Kaufmo, me está controlando. Solo puedo hablar y con dificultad. Pero no puedo controlar mis acciones. Por favor, perdóname. Te ayudaremos, Pomni. Necesariamente. Kane y yo ya hemos ideado cómo te salvaremos. Necesitas creerme y todo estará bien, Pomni. ¿Qué estás haciendo? Soy tu amigo, Jax. No me golpees, por favor. ¿Por qué? Te atraparé, Jax. ¿Dónde estás corriendo lejos de mí? No puedes escapar de Kaufmo. No, chicos. Parece que realmente la ha tomado. Pomni, ahora no se está controlando. Oh, no. Creo que estoy volviendo atrás. Oh, no, chicos. ¿Qué me está pasando? ¿Qué sucedió? ¿Dónde estoy? Soy yo de nuevo. He vuelto a ser Pomni. Puedo controlarme y no quiero golpearte más. Sí, Pomni. Eres tú. Me alegra tanto verte. Te lanzamos una poción para salvarte, Pomni. Pomni, esto fue una lección para que no te eches pociones desconocidas. La próxima vez, pregúntanos antes de arrojar algo. Gracias, chicos. Espera un minuto, Jax. ¿Dónde están mis pantalones? Todavía no me los has devuelto. Jax, regresa. Devuélveme mis pantalones, Jax. Bien, chicos. Corramos hacia la piscina. Lo siento, Pomni. Perdóname. No lo haré de nuevo. Te devolveré tus pantalones. Lo siento, chicos. Chicos, creo que ya tuvimos suficientes aventuras por hoy. Si no fuera por la poción y los pantalones, nada de esto hubiera sucedido. Creo que deberíamos planear una broma para Jax en el próximo episodio. No, por favor, chicos. No lo haré de nuevo. Está bien, Jax. Lo principal, chicos, es que Kane y Jax pudieron salvarme hoy. Logramos curarme del monstruo Kaufmo. Por favor, chicos, denle al botón de me gusta y suscríbanse al canal para apoyarnos. Estamos trabajando muy duro para ustedes y muchas gracias por sus vistas, me gusta y comentarios. Asegúrense de suscribirse al canal y darle al botón de me gusta porque realmente nos motiva a hacer nuevos episodios. Además, escriban en los comentarios sobre qué les gustaría que fuera el próximo video. Bueno, esto fue yo, Pomni y mis amigos. ¡Adiós!